Rocío Carrasco junto a Mediaset ha lanzado en exclusiva un avance de la siguiente docuserie. Bueno, dura más o menos 10 minutos, pero yo he extraído una parte que me ha llamado muchísimo la atención, seguramente hago un segundo vídeo. Me hubiese encantado hacer un directo, pero por falta de tiempo no voy a poder. Pero es que vais a alucinar con este clip que os traigo y que vamos a comentar todos juntos. Yo tengo que decir una cosa, puedo entender a Rocío Carrasco que haya gestos de su familia que no le gusten, esto, lo otro, perfecto. Cada uno puede sentir lo que quiera, pero que nos intenten vender, una vez más, que Rocío Carrasco es una especie de Jesucristo bajado de nuevo a la tierra, que todo lo hace bien, que no comete fallos y que los demás son el demonio, no cuela. Me gustaría conocer tu opinión en la caja de comentarios, si te gusta el vídeo y eres nuevo por aquí, suscríbete con la campanita y sin más dilación, atentos a este esperpéntico espectáculo. ¿Rocío Carrasco siente que han utilizado el nombre de Rocío Jurado en vano? Y que no solamente han utilizado el nombre, que le han utilizado a ella. Voy a hacer un corte rápido, os voy a dejar un poquito más, pero es que me ha llamado mucho la atención. Dice, han utilizado el nombre de Rocío Jurado en vano. Por eso os digo que es que debe ser una especie de Dios y ella Jesucristo, es impresionante. ¿Se sigue mintiendo en el nombre de Rocío? Total y absolutamente. ¿Estás aquí para vengarte? No. ¿Qué va? Yo no soy vengativa. Estoy aquí para contar la realidad y para contar la verdad, no para vengarme absolutamente de nadie. Es increíble que Rocío Carrasco tenga la cara dura y más mirando a cámara y observar qué cara se le ha quedado cuando he dado a pause, diciendo que ella no se va a vengar de nadie. O sea, que esta docuserie no lo va a hacer para vengarse de nadie cuando en este mismo avance ha puesto las fotos tanto de Amador, de Ortega Cano, de Gloria Moedano, de Rosa Benito, de todo el mundo. Es decir, ha puesto las fotos de los que se va a cargar en esta docuserie y dice que no lo hace por venganza. Si no lo dices es por venganza, todo esto lo harías en privado, hablarías con ellos, lo intentaría solucionar y una vez solucionado saldrías al público con ellos explicando la situación. Pero esto lo haces para destrozar su imagen pública y vengarte de lo que tú crees que te han hecho. ¿Qué paso que vas a dar hoy? ¿Hubiera sido posible darlo si antes no hubieras contado la verdad para seguir viva? No, porque aunque toda la historia que vamos a contar de mi familia tiene identidad propia, efectivamente, pero ellos se han servido de que yo venía de donde venía y que a mí el ser me había arrebatado lo más importante que yo tenía en mi vida. Ellos han aprovechado todo ese proceso para ir campando a sus anchas. Ellos han aprovechado mi estado. Ellos se han aprovechado de mi dolor. Se han aprovechado de mi silencio. Se han pensado que ese silencio iba a ser perpetuo. Y se han dedicado a hacer lo que no tenían que hacer. Como no, tenía que meter la cuñita de Antonio Navi Flores y dejar en la mente el espectador, de los que todavía la creen, que Antonio Navi Flores habría manejado todo entre las sombras y que gracias al silencio que provocó que los hijos de Antonio Navi Flores y Rocío Carrasco no quisieran estar con ella, pues que gracias a eso, bueno, pues no ha hablado nunca y los demás siempre la han atacado cuando no hemos visto públicamente grandes ataques por parte de su familia hacia ella. Es que al revés, siempre que han salido, bueno, en televisión a lo mejor han dicho algo que no le ha gustado de Rocío Carrasco pero luego también han dicho cosas buenas. Pero es que esta señora debe ser que si no le dices absolutamente todo lo que quiere oír, lo toma como un ataque. Es tremendo. Y también decir que esto de que has guardado silencio no es cierto. Porque tú has hecho portadas, tú has contestado a cosas, aparte de la docuserie, y además tú has pasado información a periodistas. Y no lo digo yo, lo dicen los propios colaboradores de Sálvame, que es lo que han dicho durante todos estos días. Ahora vamos a ver, un poquito de coherencia. Ellos no hubieran podido hacer lo que han hecho si yo hubiese estado bien, porque yo no se lo hubiese permitido. Cuando veamos la docuserie, ¿vamos a entender por qué has tomado la decisión de no tener relación con ninguno de ellos? Espero que sí, porque queda totalmente claro y es totalmente entendible. Pero volvemos a lo mismo. Habrá quien lo entienda, habrá quien no lo entienda, y habrá quien lo entienda pero no le interese decir que lo ha entendido. Que no, Rocío, que no se trata de eso. Esto se trata de que, como igual que la primera docuserie, tú planteas un tema que te ha sucedido a ti, bajo tu perspectiva subjetiva, y si realmente las pruebas que aportas y el relato que aportas es sólido y no tiene fisuras, pues la gente te creerá. Pero si de repente planteas una serie de cosas que se demuestran que estás mintiendo, se demuestran que no estás diciendo del todo la verdad, se demuestran que estás sesgando la información, pues lógicamente la gente no te va a creer. Esto no se trata de una fe ciega, que es lo que intentáis instaurar en esta cadena de televisión, bueno, más bien en esa productora. Esto no se trata de un pensamiento único y de un fe a un dogma. Esto se trata de si dices la verdad con pruebas o si las pruebas que planteas están sesgadas y manipuladas. Y a partir de ahí la gente te creerá o no te creerá. Se basa en eso, Rocío. Tu palabra no es palabra fija, no es palabra de Dios. Es que no sé. Mi relación con mi familia la he decidido yo. Yo soy la que ha decidido apartarse porque no los quiero al lado. Y es una decisión que está tomada, ejecutada y creo que perpetuada en el tiempo. Ellos sí han hablado de ti. Sí, claro. Aquí me tengo que detener porque realmente, de verdad, o sea, no he visto grandes ataques a Rocío Carrasco por parte de su familia mediática. A lo mejor algún desplante, alguna frase, oye, pues Rocío nos ha portado bien con nosotros, pero a la vez hablaban bien de ti. No ha sido un ataque como el que tú vas a realizar en esta docu-serie donde vas a intentar destruir su imagen pública. Es que nos está intentando vender como que esa familia mediática, los moedanos, Ortega, hubiesen hecho otra docu-serie como ella. Es que para nada, a lo mejor algún comentario se han hecho, pero a la vez también la veneraban o decían cosas buenas. Pero esta señora, repito, si no dices absolutamente todo lo que quiero oír, se lo toma como un ataque. Y no bien, precisamente. ¿Te sorprende la dureza de algunas cosas de las que han dicho sobre ti? No, de ellos no me sorprende nada. Está claro que es una puñalada, es gente de tu sangre, es gente que hasta ese momento eran parte de ti, parte de tu familia. Es gente que supuestamente aman, adoran y veneran a mi madre. Y al final te das cuenta de que es todo mentira. Lo que tú no puedes hacer es comportarte como unas personas de una forma, luego presentarte ante la gente de otra y hacer creer que los malos son los demás. Pero es que eso precisamente es lo que tú estás haciendo, Rocío, por favor. Es que no entiendo cómo puedes decir esto mirando a cámara. Tú estás haciendo esto, te estás comportando por detrás de una forma y de cara al público de otra. Por eso la gente ha dejado de creerte. Es impresionante. Y te diré otra cosa. Que quisiesen a tu madre que la venerasen, entre comillas, que les gustase su presencia, estar con ella, que fuese todo tan bonito con Rocío Jurado. Eso no implica per se que tú les tengas que caer bien. Rocío Jurado puede ser un encanto de señora y tú al revés, todo lo contrario a un encanto de persona. Pero es que también puede suceder que Rocío Jurado no hubiese sido un encanto de persona y sin embargo tú sí y a ti te quisiesen. Esto no se trata de que porque quieran a Rocío Jurado o hayan querido a Rocío Jurado te tienen que querer a ti por imposición bíblica. Es así, Rocío. Lo que pasa es que no lo entiende y nos quiere vender el relato. Nos quieren vender el relato de que si querían a Rocío Jurado tienen que querer, porque sí, a Rocío Carrasco. Y las cosas no son así. Déjame tu opinión. Intentaré sacar algún vídeo más sobre algún extracto más para que lo comentemos juntos. Muchas gracias por el apoyo y un saludito.